buena buena gente cómo les va bienvenidos a mi canal de vuelta que nos trae por aquí hoy que vamos a estar reaccionando una vez más que vamos a estar viendo a los legendarios y a los legendarios jaibas como dije la semana pasada que vi en el tema anterior que hice de ellos había visto imágenes de ellos volviendo al machu picchu haciendo un festival no se machu picchu 100 años y encontré suben a hacer con mi hermano uno de los grandes temas de que uno de los que más me gusta a mí que ya estaba tocando juanita par y todo eso en las alturas el machu picchu no sé quién fue grabado pero se ve un poquito mal así que vamos a estar viendo esto así que no les aburro más si le gusta el vídeo por favor un me gusta así llegamos a muchas más personas y si son nuevos por favor suscribirte que estamos a poquito poquito de los 3.000 suscriptores si no me equivoco a cinco personas solas de llegar a los 3.000 así que por favor suscribirse y si sos nuevo y ahora al final del vídeo va a aparecer una tarjetita que se llama ayuda a monetizar que son los pocos vídeos que youtube me permite monetizar ya que como hago mis vídeos o como general contenido sin pausar ni decir nada sobre los temas y ver el vídeo completo youtube está prácticamente todo es monetizado así que por favor ahora va a aparecer la tercera final para ser la tarjetita yo mira hay un par de vídeos para que vean son los pocos que youtube permite monetizar no los ahorro más así que allá vamos vamos a disfrutar de suben a ser conmigo hermano en conmigo y Por eso hago esto Ven a estar conmigo hermano Dame la mano desde la profunda zona Y el dolor diseminado No volverás del fondo de las rocas No volverás del tiempo subterráneo No volverás tu voz enmurecida No volverás mucho frente al atraso Tú ve a nacer conmigo hermano Una vez en el fondo de la tierra Labrador de que corpaste engañado Tomador de guanacos tutelares Al bañir del andamio desafiado Aguador de las lágrimas andinas Cogieron de los dedos machacados Agricultor temblando en las semillas Al padero en tu grueda derramado Traigada conmigo esta no es vida Vuestros días con dólares enterrados Sube a nacer conmigo hermano Con grande puestos sangria y puestos surcos Para que sepan que pensé los nombres Aquí fui castigado Porque la joya no brilló Porque la joya no brilló O la tierra no entregó a tiempo La piedra o el grano Señalarme la tierra en que caíste Y la madera en que os crucificaron Entenderme los viejos de Bernales Las viejas lámparas Los látigos pegados A través de los viejos en la tierra Y las hachas de brillo ensangrentado Eso es el piano Yo vengo a hablar con tu es la boca muerta Yo vengo a hablar con tu es la boca muerta Fue el sonido de la penchera Contame todo cadena a cadena Eslabón, eslabón Paso a paso A mi lado cuchillo Llego a cante ir Ponerlos en mi pecho y en mi mano Como un río de rayos amarillos Como un río de migres enterrados Y dejar de llorar Por los días y años Quédame ciegas Y los enterrar La rompen más, la rompen La rompen La rompen más, no tiene nombre, no tiene competencia Este es el que hice, ya hice Este ya lo hice Es una de los... Es... Uy, ahora se va a tirar todo Un momento ¿Se tiró o no se tiró? ¿Se tiró o no se tiró? Calculo que se está tirando Lo estoy... Eso porque hace mucho calor Si escucha ruido de fondo es por el ventilador Hace mucho calor y la computadora toma la temperatura enseguida No sé por qué Pero bueno Es uno de los temas que no me canso de escuchar Y lo escucho, y lo escucho, y lo escucho Y no me canso de escucharlo Tanto como este, tanto como la conquistada Mira niñita Tiene un tal ritmo Una tal velocidad De que Es imposible Aparte Casi siempre Encontrás otros tipos Otros O encaran el tema de distintas maneras O lo escucho de distintas maneras Y siempre le van agregando algo En cada presentación en vivo Así que Simplemente quería ver a ellos De una forma de decir Una de las Formaciones nuevas En el Machu Picchu Pues ya hicimos La poderosa muerte De la original Que este con el otro Y bueno Son de los pocos temas Creo que ya tengo Traccionando a Suena a ser con mi mano Tres, cuatro versiones Así que Igual si siguen apareciendo Y me siguen gustando La voy a seguir haciendo Así que No, es increíble Son músicos De que no No, no, no No tiene nombre Y sumarle el fondo Que este con el otro Perdón porque se veía Pero es la única versión Que encontré O no la única versión Que encontré Pero estaba en esa calidad No le pude subir la calidad Así que Wow No se ve Así que Pero El Machu Picchu Voy a contar una Una pequeña Yo antes de la cuarentena Antes de la pandemia Estaba juntando los dos Dólares Para ir a conocer El Machu Picchu Una de mis cosas Una de las cosas Que quiero hacer Ya de hace años Es conocer el Machu Picchu Hoy tiene su mitología Y es hermoso Pandemia Cuarentena Todos adentro Mis ahorros Se volaron Y en este momento Con el quilombo económico Que tenemos en Argentina Olvídate que pueda Llegar a comprar dólares Y simplemente puedo Comprar dólares 200 pesos Por 200 dólares Por mes Imposible Y no puedo hacerlo Así que El día que YouTube Me permita Vivir O ganar más O ganar algo Con YouTube Podré Capaz iré También tengo también El viaje pendiente A Chile Así que Depende de ustedes Así que Si les gusta el video Por favor Un me gusta Si son nuevos Por favor Suscribirse Que estamos a poco De llegar a los 3000 Y ahora le va a estar Apareciendo por aquí Una tarjetita Que dice Ayuda a monetizar Que son los pocos videos Que YouTube Me permite monetizar Así que No los aburro más Besos y abrazos gente Nos vemos en la próxima ración Que creo que ahora Voy a estar grabando La de Dimash Así que Hasta luego